...a nuestras vidas. Un año en que otra vez estamos reunidos por la misma causa. Y no es la celebración del cumpleaños de algunos de nosotros. Es nada menos que la celebración del personaje del cual se desprende el motivo de la Navidad o Christmas. Es en resumidas cuentas el simple recordatorio para el mundo que hace más de dos mil años allá en Belén nació nuestro Señor Jesucristo. Y realmente no es la fecha exacta, un día 25 de diciembre, sino es solamente un punto de apoyo o referencia en que los hijos de Dios hacemos un homenaje para celebrar ese nacimiento. Domingo, lunes, martes, no importa el día o el año, la cuestión es que hoy vendimos gloria y honor a nuestro Dios y lo hacemos con alegría, con paz y con amor. Por eso, en esta tarde empezamos a saludar a nuestro Señor por ese motivo. Un saludo de cumpleaños, dando gracias primeramente a Dios, Padre, por permitirnos vivir este día. En que estamos en familia, reunidos con nuestros hijos y para algunos con sus nietos. Gracias por todo lo que nos ha permitido vivir en este año, todo lo que hemos pasado, bueno, malo, regular, pero estamos aquí y eso es lo que cuenta. Ahora, empezamos nuestra celebración poniendo en claro que todos estamos contentos en esta celebración, ¿verdad? Sí. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Los regalos, las luces, la decoración, como ven, y la comida, pero el verdadero regalo es nuestro Señor y Dios Jesús. Entonces, todos juntos digamos, Happy Birthday, Jesus. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Happy Birthday, Jesus! ¡Ok, mi amor! ¡Canta Manolito! ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bien! Ok, bueno, siguiendo con este pequeño programa, no podemos dejar de admitir que lo más divertido de las fiestas son los regalos. ¿Verdad? Y miren todo lo que tenemos ahí. A todos nos gusta recibir regalos. Chicos, grandes, jóvenes, viejitos, bueno, a todos. Sin embargo, esto trae, a veces, un poquito de estrés en algunas personas, porque se crea un ambiente de ansiedad, especialmente cuando la crisis económica no nos permite ser generosos con los regalos. Pero podemos darnos cuenta que los americanos, sin embargo, están acostumbrados a hacer una lista de las cosas de lo que desean. ¿Cuántos de nosotros hacemos una lista con los deseos y se los damos a nuestra familia para que nos den lo que queremos? No, ¿verdad? Ustedes hacen una lista. ¿Quiénes le van a regalar? Sin importar cuáles son los deseos de la persona. ¿Sí o no? Sí. Ustedes sean sinceros. Por ejemplo, si yo haría mi lista, tendría una lista interminable. No sé la de ustedes, pero dentro de esto hay un dicho que dice, cuidado con lo que deseas, Manolo, porque los deseos se pueden hacer realidad. Son muchos los deseos personales porque generalmente somos egoístas y pensamos en nosotros mismos. Pero vivimos en este mundo y por qué no empezar con buenas cosas para este mundo, deseando buenas cosas para este mundo. ¿En tu lista de deseos has considerado al mundo? ¿Qué clase de mundo quieres? Es la pregunta. Piensa en algo y empecemos a diseñar en nuestra mente y en nuestros deseos, a diseñar una obra maestra, pero cuidado con lo que deseas. ¿Qué clase de mundo quieres? Piensa en algo porque hoy podemos empezar a hacer historia. Pero no dejemos que la gente o ciertas gentes de este mundo hagan de él algo comercial con su dinero para sacar dinero. No permitamos que este mundo se vuelva el escenario de nuestros placeres sin importarnos sus consecuencias. No dejemos que este mundo sea el pedestal de tontos a los que tengamos que pagarles para nuestra diversión. Ellos solamente buscan fama y popular. Pero ¿qué clase de mundo quieres para ti y para tus hijos? Por ejemplo, yo me pongo a pensar a veces si veo una caja gigante, ¿no? Lleno de cosas. Pero fuera de la caja dice con letras bien grandes H-O-P-E. que significa esperanza de un mundo mejor por hacer. Dense la oportunidad y ayúdenme a creer que podemos hacerlo. A creer que podemos hacer juntos de este mundo algo mejor. Un mundo lleno de esperanza. No esperemos que los desastres ni las destrucciones de grandes montañas. O esperemos océanos sin sal. Solo para buscar que saciar la interminable sed de nuestra alma. Formemos un ejército de luchadores. Que cada mano y mano cuenten en la edificación de un mundo mejor basados en la fe. Creyendo en él, en el que lo puede todo. ¿Qué clase de mundo quieres? Yo creo que podemos volver a empezar. Y cada vez que el sol se refleje en los puentes o en los edificios o en sus propias casas. Recordemos que esa es la llamada de Dios. Dándonos la oportunidad para empezar de nuevo en un amanecer. Por eso, cada año de Navidad podemos experimentar un nuevo nacimiento. Un nuevo comenzar con mejores deseos y grandes esperanzas. Recuerden que hay algo más grande que la esperanza. ¿Qué cosa es? La fe. El amor. Oh, el amor. El amor. Y todo esto lo vamos a escuchar en las voces de nuestros queridos muchachos en la canción que viene adelante. El amor. 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 hemos enfocado este año es el del regalo. Cuando un regalo se ofrece tanto para el que da como el que recibe, han de tener un premio con conocimiento compartido, tanto de la persona o de las emociones entre el uno y el otro. En esa acción hay una serie de mensajes no verbales y a veces complejos a fin de transmitir el significado de lo que se da. Ustedes se imaginan cuál sería la emoción de nuestro Padre Dios cuando pensó en mandar un solo regalo al mundo entero, un solo regalo que satisfacería todos los corazones de cada una de las personas. Cuando nosotros buscamos nuestro regalo solamente es para uno, pero no creo que ninguno de nosotros podría dar un solo regalo a todos y que todos estuvieran satisfechos. Gracias. Sin embargo, Dios hizo eso. Mi vida mía. Todos nosotros como niños soñamos con la Navidad pensando qué recibiremos, pero nunca nos imaginamos que un bebé recién nacido en una noche de bendición fuera el regalo más grande de nuestras vidas. Somos la razón por la que dio su vida. Nosotros somos la razón de que Él haya sufrido y muerto por un mundo que estaba perdido. Pero Él dio todo lo que pudo dar solo para enseñarnos la razón de vivir. Pero cuando los años pasan y nos volvemos adultos, recién a veces nos damos cuenta del verdadero sentido de lo que es regalar o darse a sí mismo. Y empezamos a aceptar lo que verdaderamente significa el dar. Y eso es lo que pasa cuando somos verdaderos cristianos. Somos lo que significó para Jesús el venir a este mundo. Nosotros celebramos su venida y sabemos que lo hizo por amor. Solo por amor. Pero finalmente somos algunos los que nos damos cuenta de que ese regalo de Dios para nosotros es la razón para vivir. ¿Por qué? Porque aceptar el regalo de Dios recíprocamente indica el darnos también. Dar parte de nuestro corazón a Él porque la otra parte se la damos a nuestros hijos y familiares. Aunque deberíamos dar nuestro todo en lo que hacemos y en lo que decimos. En fin, dar todo así como Dios, todo para sí, para que tengamos vida eterna. Gracias por ver el mundo. Comparte, apagación, apagación. Gracias porLike. ¿Sí? Miren, presentaré. Gracias por ver el video con Juli ya nos vemos ahí, entranjil zu den. Susan tiene que venir adelante Susan no se te ve 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 Susan no se 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 ve I love Susan no se ve Love, en chines pero el siguiente el siguiente no 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 tai ta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Buena idea. Que todos los del grupo hablen. Ahora asienten. Y ha sido, creo, divertido y también desafiante. He tenido un buen tiempo y ha sido maravilloso. El año pasado ha pasado así. Ahora voy a pasar otro año. Espero que todos tengan un buen año. Y seguir haciendo lo que están haciendo y seguir haciendo esto. Ahora en español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!